Cabe mencionar que yo no soy muy fanática de los tés, no me gustan, pero esta vez me agarro fuerte el cambio de clima en Michoacán. Así que les traigo este rico té que te va a ayudar al dolor de garganta, a la tos, queda súper rico y no sabe feo. Bueno, vamos a empezar poniendo un litro y medio de agua a calentar. Y los ingredientes que le vamos a poner es jamaica, orégano, canela, un trocito de jengibre, también le vamos a poner laurel. Y estos ingredientes son un poquito así con lo que te agarren tus tres dedos, es muy poquito. Pero yo les recomiendo que le pongan más jamaica, para que sepa más rico que los otros ingredientes. Vamos a dejarlo a que esto empiece a hervir. Mientras por aquí yo tengo miel de propóleo, si ustedes tienen miel normal, no importa, lo pueden utilizar. Y le vamos a agregar una cuchara de miel. Después me voy a traer un limón y le voy a agregar medio limón. Ya que agregamos el limón, revolvemos y esperamos a que esté el té para después colarlo. Ya que está nuestro té, le vamos a apagar. Y yo les voy a recomendar que si el té se lo pueden tomar lo más calentito que consientan, es mejor. A mí me ha ayudado muchísimo. Bueno, vamos a irlo colando, lo vamos agregando donde nosotros ya pusimos la miel y el limón, para después revolver. Miren, tiene que ser lo más calentito que uno consiente. Y listo, ese es el té que te va a ayudar para la tos, para la garganta irritada. Y la verdad, sirve muchísimo porque yo me estoy recuperando muy bien con él. Se siente riquísimo cuando el té caliente baja por tu garganta, súper rico. Espero les haya gustado esta receta, nos vemos en un próximo video. Adiós.